Y yo que pasa, estamos aquí Gimension Crane y vamos a traeros más detalles sobre el rework de Víctor Y bueno, tendréis por ahí unas imágenes en las que se ve a Víctor antiguo y Víctor en HD, entre comillas Pero aparte de eso, vamos a hablar de sus habilidades que ya tenemos bastante más definido Lo que va a hacer, no, eso ya lo sabíamos, sino la duración, cosas exactas, ¿no? Vamos a empezar comentando que los ataques básicos van un poco más rápido Y vamos ahora con la pasiva que se llama Evolución Gloriosa Esta pasiva es básicamente un objeto en el inventario que tienes y que te da 3 de AP por nivel y 50 de mana Este objeto también se puede mejorar 3 veces, te vale 1000 cada vez mejorarlo Y cada vez que lo mejoras, te da 25 de AP, 150 de mana, 1 de AP por nivel Y te permite mejorar una habilidad de las 3 habilidades básicas Cuando tienes el bastón, bueno el bastón, el objeto mejorado al máximo Pues tienes 75 de AP, con 6 de AP por nivel, 500 de mana Y aparte como han mejorado ya las 3 habilidades básicas, como bonus, se mejora también tu ultimate La Q es un ataque que tiene 700 de rango Y que tiene enfriamiento de 8 a 4 segundos dependiendo de su rango El daño ahora es de 40 a 120 escalado a 0,2 Después de eso tiene un autoataque potenciado Que hace de 15 a 250 dependiendo del nivel de victor Escalado a 0,5 de AP como bonus de daño mágico en el siguiente ataque básico Importante decir que aparte del daño extra ese El daño que haríamos con el autoataque En vez de ese daño físico sería mágico en ese autoataque solo Como la Q de Poppy También comentar por supuesto que la Q te da un escudo que te protege de 30 a 110 De daño escalado a 0,2 Que dura 2,5 segundos Y también que si tienen mejorado la Q El bonus de mejorarlo es que victor gana un 30% de velocidad de movimiento durante 2,5 segundos El escudo y la velocidad de movimiento de la Q Te la ponen nada más que usas el hechizo No al golpear al enemigo Con lo cual eso evita que el enemigo te conteste y te haga daño antes de ponerte el escudo La W tiene 700 de rango también Y lo que hace es que pones un área en el suelo que dura 4 segundos Y ralentiza las unidades 28% Añadiendo un stack cada 0,5 segundos A las 3 cargas stacks Pues el objetivo es stuneado 1,5 segundos La mejora de la W Es básicamente que cuando los enemigos son stuneados Pues son atraídos hacia el centro del campo La E de victor es una habilidad muy característica suya Y la han dejado casi igual Y lo que hace es tirar un láser Que va en patrón de línea Y hace daño a todos los enemigos a los que pilla La mejora de lo que hace ahora es Después de tirar el láser Hay una explosión que le sigue Y que vuelve a hacer el daño que ha hecho el láser Pero si los enemigos han sido golpeados por el láser Esa explosión no hará todo su daño Sino que hará un 40% del daño Importante el detalle de que la explosión después del láser Va a una velocidad mayor Que lo que ha ido el láser ¿Vale? Por último la última T Torna en canalizarse 0.25 en vez de 0.33 Tiene un enfriamiento de 120, 110, 100 segundos El radio inicial de impacto es de 325 en vez de 250 La zona de dodge es de 325 en vez de 350 Es decir, la zona en la que si se acercaba la nube Pues te metía el daño periódico ese guano El daño de los dodge es ahora de 30, 60, 90 Escalado a 0.2 de AP Tengo que decir que es un dodge siempre que te estés en la zona Si te vas afuera pues ya no Los dodge tiquean cada 0.5 segundos en vez de 0.25 segundos Importante decir también que dodge significa daño periódico Y otra cosita La ultimate como os habréis fijado ya no interrumpe Ya no silencia al tirarla Solo cancela las canalizaciones Es decir, por ejemplo, un field of steel que está canalizando su ulti Tu puedes tirarle la ultimate de Victor encima y le cortas la ulti No pensaba hacer un video de estos datos Porque lo dijeron horas antes de que en teoría estuviera disponible el reward de Victor Pero se ve que se ha retrasado porque tiene bugs evidentemente Entonces, pues aquí tenéis más información Imágenes por supuesto como habréis visto por ahí Y nada, espero que os haya gustado Live favorito y tal, ayuda un montón Cualquier cosa a arroba que me he hecho a un crane Y nos vemos ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!